¿Qué es la que hay, Corio? ¿Están bien? ¿Vinieron a bailar salsa? Duro, duro, un bráser. Oh, si nos ignoramos, luego nos buscamos, y me piches tú, también picheo yo, pero si te me pegas yo te abrazo. Oh, nunca nos pasamos, y nos respetamos, me llevas a las nubes, este amor es como un rayo que no sube, más allá de las nubes, me gano más alto. Oh, un respiro y otro, la corriente, la frío y caliente, le pichas y nadie no se entiende, este amor es como un rayo que no sube, más allá de las nubes, me gano más alto. Oh, un respiro y otro, la corriente, frío y caliente, nuestro cuerpo tan igual es nuestro amor. Oh, un respiro y otro, como dos recién nacidos, somos malijos, un tesoro escondido en el antártico. Oh, un respiro y otro, si ni tú lloras, te sonríe tú, sonríes aunque lloras. Oh, si nos ignoramos, luego nos buscamos, me piches tú, también piches tú, pero si te me pegas yo te abrazo. Oh, un respiro y otro, nunca nos pasamos, nunca nos pasamos, si nos respetamos, me llevas a las nubes, mi amor es como un rayo que no sube, más allá de las nubes, me gano más alto. Oh, un respiro y otro, nunca nos pasamos, si nos respetamos, me piches tú, también piches tú, double, ya que no sube, más allá de las nubes, me gano más alto. Hoy desperté en un sueño y dije que soy tu dueño Es que tú eres tan bella que vas a las turbas y a las estrellas I gotta have you baby before I die You're mine, so let me fly tonight But I'll take you for your ride, baby Oh, 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 oh Y en la, tú me sudes a la mujer Y en la, tú me sudes a la mujer Y en la, tú me sudes a la mujer Y en la, tú me sudes a la mujer Gracias familia, gozando, bailando, así los quiero, duro, duro Si despertas y la angustia te acorralas Si las noches de la paz estén feladas No te dejes gobernar por el vacío Y busca de lo mío Si te sientes que estás tan perdida No más que buscas no encuentras una salida Si la soledad se mezcla con el frío Y busca de lo mío Pues yo puedo comprarme un superman Y no voy a ir muy rápido a donde tú estás Si yo no me pongo la ropa a la oscuridad Necesitas de un amigo que te ha dejado un reto Que te devuelvan a ir tu emoción Siento mi mano y necesitas fuerzas Yo te doy fuerzas, vamos Pues yo puedo comprarme un superman Pues yo voy a ir muy rápido a donde tú estás En el momento piensas que no hay más llave Y te visita un superhéroe Si tu viento ha sido oculto hasta borrará En tu cielo ya no quedan más estrellas Si las madrugadas no ves el noción Y busca de lo mío Si el pasado te persigue vida mía En tu corazón ya no queda alegría Pero más que busques Dios aquí te lo llevo Yo te ayudo a construir un mundo nuevo Pues yo puedo comprarme un superman Pues yo voy a ir muy rápido a donde tú estás Si de momento te arropo a la oscuridad Necesitas de un amigo que te da un reto Que te devuelvan a ir tu emoción Yo te extiendo mi mano Si necesitas fuerzas yo te doy fuerzas Vamos Pues yo puedo comprarme un superman Yo puedo comprarme un rápido a donde tú estás Y de momento piensas que no hay más llave Y te visita un superhéroe Y dile que anoche estuvimos en la Torre de Iber Y después nos fuimos pa' cumpa otra vez Allí en La Habana, Copacabana Y en la noche en la tarde Nos fuimos A Puerto Rico Donde la pasamos rico Y si te sientes frío, ven a mí Busca de lo mío Pues yo puedo comprarme un superman Puedo comprarme un rápido a donde tú estás Si de momento te arropo a la oscuridad Necesitas de un amigo que te da un reto Que te devuelvan a ir tu emoción Yo te extiendo mi mano Si necesitas fuerzas yo te doy fuerzas Vamos Pues yo puedo ser mejor que superman Puedo comprarme un rápido a donde tú estás Si de momento piensas que me manda Y te visita un superbe Que el bebé Bailando y gozando No te doy la luna ni las estrellas Yo soy tu superman que llevo a ella Confieres con que un hingo te duelas Solo dime eres un destino A donde quieras Tú eres mi Chris bonita, mi niña bonita Tú eres la mía y lo sabes Que eres un tonto perver Y no pierdo toda mi fuerza Te doy la luna ni las estrellas Gracias familia Lo veo gozando igual que yo Gracias Es un placer estar aquí con ustedes Seguimos la rumba Viene Si te vas con él no vuelvas Yo no te voy a esperar Quiero una ruta y corazones No me da lo que se supone Si te vas con él no vuelvas Yo no te voy a esperar Quiero una ruta y corazones Dejaste que yo me ilusione Si tú te vas, pídate de mí no vio pa' acá Luego ya me lo he seguido, quiero empatar Que ya te jajó de tu mentira, dime qué pasó Yeah Si conmigo tú fuiste así Dime por qué me andas buscando Y desde tu amor dice que no puedes vivir sin mí Si te vas con él Déjame solto De solito estoy bien Yo no me va mejor Si te vas con él Déjame solto De solito estoy bien Yo no me va mejor Si te vas con él no vuelvas Yo no te voy a esperar Yo no me rompe corazones Dejaste que yo me ilusione Si te vas con él no vuelvas Yo no te voy a esperar Yo no me rompe corazones Como da lo que es el futuro de ti Y te voy a esperar Y te vengo un poco ayer Falló usted De mí que no se le puso Que ya no sé que estás con él Olvídate de mí Perdítame a la hora en que te conocí Yo no sentía Cuando te vi Tranquilita pero hoy sin ti Y tú sonés Olvídate de mí Dejaste a la hora en que te conocí Conocí, no sentí nada cuando te vi Y no estoy sin ti Si te vas con él Déjame solo Es solo y toque y bien Solo me va mejor Si te vas con él Déjame solo Es solo y toque y bien Solo me va mejor Si te vas con él Déjame solo Es solo y toque y bien Solo me va mejor Bailando 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 Me he quedado solo y sin ti, no es tan fácil volverte loco Estoy tocando poco, me niego a estar sin ti Tengo que recuperar, por una vez dejarte dirigir Estoy tocando poco, me duele hablar de ti Quiero disimular, eres una linda que no me importa más Es eso que me fallo, no fui yo, no importa Es que te lo digo y no te importo, pero no lloraré porque no Daré la pena, no, no, ya tengo otra que me quiera Es que no quiero, eres contigo, no, no, no Hoy me duele hablar de ti No puedo disimular, nena, como me duele Estoy tocando poco, me niego a estar sin ti Y yo me niego, estoy tocando poco, me niego a estar sin ti Tengo que recuperar, por una vez dejarte ir Estoy tocando poco, me duele hablar de ti No quiero disimular, quiero disimular No quiero disimular, quiero disimular No quiero disimular, no quiero disimular Dice, dice, no voy a sin ti, no voy a sin ti Dime mami, decideme, decideme Decídeme, decideme, vive por ahí mar Estoy tocando poco, me niego a estar sin ti Y yo me duele hablar de ti No quiero disimular, no voy a liderar Estoy tocando poco, me duele hablar de ti Quiero disimular, no voy a liberar Qué malo cuando te dejan y estás tocando fotos porque estás enamorado Porque bailaste mucha salsa con esa jeva Y te enamoró Yo sé que un perreíto es rico, pero una salsa sabrosa a bailar está bien gufiada Eso está bien gufiado ¿Quieren mandar las mujeres o los hombres? Rapidito, porque yo no sé hablar mucho, pero vamos a ver Una bulla rapidito, yo quiero saber si mandan los hombres Una bulla a los hombres Las mujeres haciendo así Una bulla a las mujeres Vamos al 2024, ya las cosas cambiaron Vamos Dice Para los peliculeros que le venden películas a las mujeres Tanto tiempo como amigos Y hoy me siento tan solito No hay manera de decirlo Me encantas, me encantas Me encantas, me encantas Ya basta descenderlo Me viene consumiendo por dentro Yo no estoy controlo Yo estoy perdiendo Ven que yo quiero un beso na' más Dejemos la película, vivamos en la realidad Tuyo seré, mía será, y los secretos acabará Dejemos la película, vivamos en la realidad Si miras dentro lo verás, que tú me quieres De verdad, de verdad, de verdad El día en que tú y yo nos conocimos, pudimos elegir cualquier camino No es que lamento lo que decidimos, tú eres una espada de doble filo Y te soñando en las noches, no me pasa tan bien Sé que fui tu convivente, y sé que no te trata bien así en que Dejemos la película, vivamos en la realidad Tuyo seré, mía será, y los secretos acabará Dejemos la película, vivamos en la realidad Si miras dentro lo verás, que tú me quieres De verdad, de verdad, de verdad, de verdad Con tu cantera como en la novela Y yo que te tengo esas ganas De ensayar hasta la mañana Y háblale que el tiempo se acaba y no hacemos nada Dejemos el drama, la buena la llama, baby No olvidemos la actuación No te llamarás acción No te llamarás acción No te llamarás, no te llamarás No te llamarás, no te llamarás Si miras dentro lo verás, que tú me quieres Vivamos en la realidad Tuyo seré, mía será, y los secretos acabará Dejemos la película, vivamos en la realidad Si miras dentro lo verás, que tú me quieres De verdad, de verdad, de verdad Te llamarás, de verdad Duro, sanduqueando a familia, me encanta Esta noche es especial Acabamos de sacar un tema Y este es el propósito y la razón de esta noche Es estrenar este tema titulado Stay Yo le hice un juramento a mi equipo Que vamos a llevar la salsa de Puerto Rico en alto Por todas las esquinas del mundo Llevamos por Venezuela, Panamá, Colombia Por todos los lugares Y yo voy a llevar la bandera de nosotros Para arriba Así que una bulla, Puerto Rico Les presento el tema Stay Los quiero, que se lo disfruten ¡Duro! Mala mía I get drunk, wake up, I'm wasting Still I realize the time that I left you Tonight, you can't feel the way I'll be fucked up If you can get me right here I do it I told you that I never want to tell you I I know that I can't do it by you I know that I need you I do it by you I told you that I never want to tell you I I know that I'm not going to tell you I I need you to stay I need you to stay I know that I'm not going to tell you I I'm away from you, I won't miss you much You're the reason I believe in love It's been difficult for me to trust And I'm afraid that I'ma fuck it up I can see if you were stranded Cause you ain't never left me empty handed And you know that I know that I can't live without you So let me stay Oh, 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 oh Oh, oh, oh I won't be fucked up If you can get me right here I go to say And I told you that I never want to I told you I change Even when I know I never looked I told you I changed And if I was a scientist I can't die That's what I'm eating See you I do it junto со You're the same Again No, 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 no. que se cree cool, pero escaleen ese código para que vean lo mejor de lo mejor en Spotify, Instagram, ya somos un millón de oyentes mensuales, así que los números están diciendo que la salsa está rompiendo así que todo esto es por Puerto Rico, por mi isla por llevar la salsa en alto, así que los quiero, Corillo, siempre seguimos rompeando familia, seguimos esta está pasando un día lo único que recibí fueron mentiras por parte de ella cambió mi amor por un par de botellas y si de algo me di cuenta es que tu presencia me daba el mismo vacío que tu ausencia solo fueron promesas pasajeras monedita de madera resulta que ser mucho peor que todas ellas mujeres tan bellitas fugas como una estrella pero letal si confías en ellas monedita de madera me brindas, te juro cuando son en color mala por esto pero tan linda por fuera peligrosa como bandolera no dijiste que hacer con todo el amor que yo así te di todo que yo recibí nunca jures si no vas a cumplir y es que ahora solo voy a dar lo que yo aprendí de ti se te devolvió todo el daño que me hiciste Y ahora quieres volver a mí, pero me confundí Disculpa que me ríes, que tu labia me parece un chiste Pero te vas, monedita de madera No sé ya, mujer tan bella y tan puja como una estrella Pero no te asigofías en ella Monedita de madera, me fijaste en oro cuando estoy en colorera Me la conecto, pero tan linda por fuera Me irosa como bandolera Y pensaste que sin ti mi día sería triste Cuando te digo que tú me hiciste Yo tan poesía y tú tan puro cuento Y es que tu engaño lo escondí en el silencio No vengas otra vez con ese cuento De que lo malo lo aborre el tiempo de bella no Te derogó todo el daño que he visto Y ahora quieres volver a mí, pero te confundiste Disculpa que me ríes, que tu labia me parece un chiste Pero te vas, monedita de madera Me fijaste en oro cuando estoy en colorera Me fijaste en oro, pero tan linda por fuera Me irosa como bandolera Monedita de madera Me fijaste en oro cuando estoy en colorera Me fijaste en oro, pero tan linda por fuera Me irosa como bandolera No, 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 no No, 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 no Estuve con otra queriendo olvidarte Y me fue imposible de mi mente arrancarte Una cosa perfecta y buena amante Que no dude un minuto con ella enredarme Era obsesionante Ver su cuerpo sobre el mío Respirando el mismo aire Que no llenaba este vacío sin final Te quise olvidar Tus besos borrar Estuve con otra Y me quedó la soledad Y yo la hice mía Que en ella te veía Qué absurdo Y qué tonto pensar Que con otro cuerpo te voy a olvidar Y por más que yo tenga otra No voy a poder olvidarte a ti, mi amor Y siempre que te fuiste de mi lado Adoro tu partida Como un niño abandonado Yo he sido noche en día Agustándote en mi cuarto Y un cuerpo más Que un alma hecha a pedazos Mi cuerpo te quita Que regreses otra vez Quiero abrigarme en tu piel Y contigo amanecer de nuevo Te quise olvidar Tus besos borrar Estuve con otra Y me quedó la soledad Y yo la hice mía Que en ella te veía Qué absurdo Y qué tonto pensar Que con otro Me voy a olvidar Yo te quise Yo pensaba Y es que yo te llevo grabada Lleva, lleva Oh, oh, oh Lleva, lleva, lleva Oh, oh, oh Te quise olvidar Tus besos borrar Yo te quise Estuve con otra Y me quedó la soledad Y yo la hice mía Qué absurdo Y qué tonto pensar Que con otro cuerpo Yo te voy a olvidar Yo te quise Yo te quise Pero yo te quise Olvidar Y tus besos borrar Yo te quise Yo te quise Yo te quise Pero yo te quise Se nos acabó el tiempo familia Pero los quiero un montón Gracias por el tiempo Los amo Goce Disfrutense esta noche Que la salsa viva Para siempre Subtitulado por Jnkoil